Nadie se va a leer esa gilipollez de por qué ya no estás en Twitter arroba dalasreview Joder, me siento sucio solo por nombrarte, cabrón Deja a tu hermana de 10 años en paz que tan joven y ya tiene ojeras y te mira con asco ¿Os imagináis que eso os lo dijeran a vosotros? Que alguien públicamente dijera esta clase de burradas y se metiera con vuestra hermana pequeña y la gente encima lo apoyase y fomentase en el acoso contra vosotros con casi 4.000 me gusta ¿Os lo imagináis? ¿Por un momento? Antes de comenzar a analizar esta atrocidad que hizo la basura de Triline metiéndose no solo conmigo sino con mi hermana también hasta con el físico de una niña que en este entonces, en octubre de 2018 tenía 12 años y hasta metiéndose en mi relación con ella Empecemos por el principio Para quien no me conozca, hola, me llamo Daras He estado los últimos 3 años de mi vida enfrentándome a toda clase de acusaciones acosos públicos Me han acusado de ser un maltratador, violador, acosador, pedófilo Me han querido meter en la cárcel durante más de 30 años y al final, después de más de 3 años de lucha constante e incesante he conseguido poco a poco limpiar mi nombre de esta clase de calaña demostrando una y otra vez de manera incansable que todas las burradas que se decían sobre mí no eran más que invenciones y creaciones de mi ex Todo demostrado a día de hoy no solo con testimonios de gente que eran amigos suyos sino demostrando que existían pruebas falsificadas que presentó a los juzgados y a día de hoy estoy denunciándola por denuncia falsa Pero todas estas mentiras jamás se habían llegado ni la mitad de lejos de no ser porque han habido decenas de youtubers como este que apoyaron y fomentaron ese acoso público contra mí Estos youtubers asquerosos obtuvieron la excusa perfecta para deshumanizarme con esas acusaciones tan graves ya que gracias a acusarme de eso tenían total vía libre para acusarme, desearme la muerte, llamarme de todo insultarme, meterse hasta con mi familia porque claro, es que yo soy el malo y ellos eran los buenos ¿Verdad que sí? Mientras que yo en esa época iba por YouTube solo totalmente solo, sin grupitos, sin amigos esta gente sin embargo se agrupaban con otros youtubersitos de su misma calaña para atacarme incansablemente por redes sociales ya que es siempre el comportamiento de los acosadores lo que hacen es juntarse entre ellos para acosar y obtener esa aprobación popular que tanto desean y yo en el pasado jamás había respondido a estos youtubers repulsivos y acosadores que me insultaron, me acusaron de mil burradas e incluso me deseaban la muerte sin embargo, es gracioso porque en aquella época siempre estos youtubers me acusaban a mí de ser yo el que buscaba problemas cuando mi canal en esa época sobre todo era un canal dedicado al humor y a recopilaciones de cosas graciosas mientras que ellos eran los que se dedicaban a acusarme públicamente y a buscar pelea públicamente contra mí acusándome de todo y amándome de todo y a pesar de ser ellos quienes venían buscando pelea contra mí la gente les creía en sus payasadas de decir es que Dalas es el que busca polémicas sin ni siquiera molestarse en revisar por un solo momento los vídeos más vistos de mi canal o los vídeos en general subidos en mi canal cuando la realidad es que era totalmente al revés pero hoy, tres años después y después de muchísima guerra para intentar limpiar mi nombre toca por fin hacer una serie respondiendo a todos estos youtubers repulsivos que se aprovecharon de la oleada de odio que había contra mí que se aprovecharon de la deshumanización asquerosa y repulsiva que había contra mí en redes sociales para ganar ese apoyo popular que tanto necesitaban y fomentando una caza de brujas contra mí que aún a día de hoy todavía tiene consecuencias y en esta ocasión vamos a darle un buen repasito a Triline este tipo publicó esta atrocidad sobre mí os la veo de nuevo para quien no entienda el contexto él publicó este tuit en una época en la que yo dejé mi twitter durante unos meses en él explicaba que básicamente yo le dedicaba demasiado tiempo a twitter y que estaba harto de la red social porque es la más tóxica que existe a día de hoy porque la propia manera en la que está diseñada twitter beneficia totalmente a escoria como él que publicando un tuit tan bajo tan deleznable tan repulsivo obtiene casi 4.000 me gusta y casi 500 retuits de personas que al parecer les parece estupendísimo que un tipo con pelos en los huevos esté no solo insultándose sino metiéndose con una niña de 12 años en su relación con su hermano bravo gentuza entonces es cuando el tuit publica eso de nadie se va a leer esa gilipollete porque ya no estás en twitter que por cierto treeline la verdad no me extraña que seas un acosador tan bajo ya que todos los de tu nivel son de un nivel muy bajo intelectual y cultural por eso el cerebro ni siquiera te da para los mínimos de saber escribir bien cosas como el porqué o el qué pero no me extraña solo ser un maleducado penoso con una cultura y una educación por parte de sus padres triste y repulsiva puede llegar a publicar esta clase de burradas no contento con esto este acosador de treeline que al parecer le encanta hablar sobre que publiqué un texto explicando por qué me iba de twitter en una época lo que hizo aparentemente fue no leérselo pero igualmente ir a su twitter a insultarme y hablar sobre ello sin haberse lo leído fijaos en el poco nivel mental no solo de él sino de los que lo apoyan como él expresa que no se lo ha leído y no se lo va a leer pero igualmente insulta aquí nos recuerda esto poco más que un pobre simio subdesarrollado que no es capaz de leerse ni una triste página de word que era lo que era el documento porque supuestamente no le interesa pero él decide opinar igual porque el acoso lo tiene que hacer igualmente aunque lees una página de word mejor no porque igual se le explotan las neuronas a treeline si quieres opinar de algo por lo menos infórmate si no te interesa algo no opines sobre ello pero me estás diciendo que eres tan patético y tienes tan bajo nivel mental treeline que vas a algo que supuestamente no te interesa no lo lees pero igualmente vas a tu twitter a insultarme a mi y a mi hermana cualquier palabra con la que te pudiera insultar se queda corta para una escoria como tú pero sigamos analizando porque el tipo suelta poder me siento sucio solo por nombrarte cabrón pero igualmente lo hace ¿y por qué? porque todos los de su calaña tristes seres nauseabundos que necesitan urgentemente esa aprobación grupal y lo obtendrán fácilmente metiéndose con el que es el saco de boxeo de todo el mundo él se siente sucio ¿por qué me nombra en primer lugar? y más importante ¿qué le hice yo a él? siquiera jamás en la vida la aprobación social es lo primero que buscan los acosadores de esta calaña treeline no es muy diferente a ese compañero asqueroso que todos hemos tenido en el instituto treeline es el perfecto reflejo de esas personas repulsivas que no tienen ningún tipo de filtro a la hora de no solo insultarte a ti sin insultar hasta a tus seres queridos hasta a tu propia familia aunque no tenga nada que ver de traspasar límites que ninguna persona normal haría como dedicarse a meterse con el físico de una persona de una niña de 12 años únicamente por el hecho de que odia a su hermano treeline es el perfecto ejemplo de un sociópata un ser sin empatía y sin escrúpulos que es capaz de recurrir sin ningún tipo de remordimientos a lo más bajo y espero que ahora sepa todo el mundo la clase de calaña que es espero que igual que él decidió fomentar el acoso contra mí hasta metiendo a mi hermana pequeña por en medio ahora todo el mundo ahora a día de hoy sabiendo la táctica que se dedicaron a hacer esta gente durante años todo el mundo sea capaz de reconocer y señalar al acosador este tipo de basura merece el apoyo de la gente porque vamos a ver la clase de mierda que ha usado su tweet entre sus seguidores quiero que veáis lo mal que está la sociedad hoy en día prepárate para que te prepare 20 vídeos 3 directos y un debate con su hermano de 10 años embarazada y su novio que asco esta es la clase de escoria que te sigue treeline recordemos el tipo es el primero que sin ningún tipo de provocación coge y se pone a insultarme a mi y a mi hermana y la gente aún tiene los huevos de coger y reírse porque Dalas te va a responder porque le has insultado y te has metido con su hermana y su físico y la relación que tienen entre ellos fijaos en el nivel de deshumanización al que llegan que son capaces de reírse que después de atacar tan gravemente a una persona y a sus seres queridos en este caso a mi hermana pequeña son capaces de burlarse de una posible futura defensa impresionante esta gentuza eh impresionante el tito treeline se nos descontroló igual tiene razón vaya en que tiene razón exactamente en meterse en la relación conmigo y con mi hermana en meterse con el físico de mi hermana en insultarme a mi directamente en eso tiene razón tu te falta algo en la cabeza así como al que sigues se me había olvidado te va a bloquear por ser un acosador fijaos como lo ponen entre comillas que pasa tenéis miedo de llamaros a vosotros mismos acosadores que es básicamente lo que sois unos cerdos acosadores tenéis que dedicaros a ridiculizarlo para no sentiros tan mal en vuestro interior y saber que realmente lo que os habéis dedicado a hacer durante años es dedicaros a acusar a una persona inocente de todo a deshumanizarme con absolutamente todo lo posible para poder en grupito ganaros esa aprobación social de la que tanto estáis necesitados por eso tienes que poner entre comillas acosador patético lol espera esto de 8p de ti pero realmente tienes razón de nuevo ¿en qué? ya me veo el vídeo que te hará Dalas XD es genial esta gentuza no solo cogen y no tienen ningún tipo de límite ningún tipo de educación ningún tipo de humanidad en absoluto sino que además son capaces de mofarse de la posibilidad de que yo le responda a un ataque que él comienza maravilloso esta sociedad de gentuza mira esta pava eh en su perfil pone que estudia derecho y criminología me parto el culo tú si quieres una criminal poniendo estoy muy orgulloso de ti ¿de qué? ¿te enorgullece que alguien acose a una persona incluso a su hermana pequeña? ¿de eso estás orgullosa? impresionante lo que es capaz de llegar la gentuza como esta cuando ellos quieren sentirse los buenos de la película porque todo vale como estamos luchando contra el malo ¿verdad? esta es la persona que queréis apoyar a un sucio acosador capaz de cruzar cualquier línea para meterse con alguien que nunca le ha hecho nada para ganarse el aplauso de otros igual de escoria que él realmente me gustaría que os lo planteaseis si esto es a lo que queréis apoyar y a ti Triline solo tengo una cosa que decirte agradece que eres un cobarde y que todas estas burradas las has hecho por twitter escondido tras la pantalla de tu ordenador como el triste y cobarde acosador que eres porque literalmente cualquier persona a la que le hables así de un ser querido a la cara te falta mundo para esconderte apaga el cerebro Triline que no te da para más no te da para más Gracias.